Isa Pantoja ha hablado como nunca de su familia. La joven se abrió en canal el pasado 18 de octubre en, de viernes. La hija de Isabel Pantoja relató alguno de los momentos más duros de su vida y explicó cómo fue crecer en uno de los clanes más famosos del país. Isa Pantoja explicó en el programa que nunca se había sentido querida por su familia adoptiva, pese a ser la única que conocía. Sin embargo, sí que había sentido amor por su madre, aunque le dolía que no diera la cara por ella. En toda la entrevista no hizo referencia a su madrina, María del Monte, aunque cuando se la mencionó reaccionó con cariño. Cuando era niña, la relación entre ahijada y madrina era maravillosa, aunque con los años han perdido contacto. La cantante no suele hablar de ello, sin embargo, hoy ha roto su propia norma y ha atendido a los medios de camino al programa con el que colabora. Al conocer la presentadora esta información se ha sorprendido, por lo que ha querido que diera nuevos datos en directo. María del Monte se ha estrenado esta temporada como colaboradora en Y ahora son soles, por lo que son soles ónega ha aprovechado que le tenía en la mesa, para tratar el tema de Isa Pantoja. Sin hacer referencia a su entrevista en Mediaset, la periodista ha querido conocer nuevos datos sobre la relación que existe entre madrina y ahijada. Me dicen que has hablado con la prensa sobre un tema sobre el que nunca hablas, ha comenzado la presentadora. Te lo explico sin problema, ha respondido la colaboradora del programa. Es alguien a quien yo he querido, quiero y voy a querer toda mi vida, ha expresado ante las cámaras. Todo el mundo es consciente de que mi ahijada ha hecho unas declaraciones que han impactado a este país. Han impactado a todo el mundo. Lógicamente, es una persona a la que yo quiero y a mí también, ha comenzado en el plató. Son soles ha querido saber qué es lo que más le había impactado en las declaraciones. El sufrimiento. Cuando una persona a la que quiere sufre de esa manera te cala hondo, ha explicado. Nunca he dicho nada, pero lo reitero. Si lo que mi ahijada ha contado es así, es lo más fuerte que he oído en mi vida, ha relatado. La cantante lleva más de dos décadas sin hablar de su vida privada. No lo voy a hacer, pero mi corazón lo necesita. Quiero que sepa que yo estoy aquí. Como lo he estado siempre, si me necesita, aquí estoy, ha expresado, la artista reconoce que nunca ha sido consciente de esta circunstancia. Me he quedado como todo el mundo, con dolor, ha expresado, intentando no emocionarse. Además, le ha mandado a su ahijada sus mejores deseos. Yo quiero que sea feliz. Quiero que ponga punto y final, que avance con su vida y que la vida le regale cosas bonitas, se lo merece, ha explicado, sin querer entrar en si ha mantenido una conversación con la joven. La mejor guardiana que debe tener mi vida soy yo, no voy a entrar en eso, ha indicado. Creo que necesita un apoyo en estos momentos y aquí tiene el mío. Yo la he querido toda mi vida, desde que llegó hasta hoy, ha expresado, sin poder posicionarse sobre si se sintió querida. Creo que si ha pasado por todo eso es indignante, no hay derecho, ha zanjado. Por último, ha querido recalcar el cariño que la tiene. La distancia nunca impide que siga queriendo, ha expresado. No voy a entrar en lo que me ha sorprendido, pero me ha dolido el corazón, como a todo el mundo, ha indicado. No hay derecho a que una persona sufra de esa manera, pero es pasado y hay que dejarlo atrás, ha expresado, invitándole a pasar página. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es dejar de ser humano y hay cosas que solo se hacen cuando se deja de ser humano, ha indicado. Los colaboradores han querido unirse a la conversación, aunque María del Monte ha preferido no contestar y seguir manteniéndose al margen. Qué bonito saber que te tiene cerca, ofreciéndole la mano pese a todo. Os honra a las dos, ha expresado la presentadora. Miguel Lago se ha sumado, como padre adoptivo, dando su opinión al respecto. Su dolor es doble. Esto no solo le pasa a Isa, también le pasa al mío, es la necesidad de encontrar su vínculo, por lo que necesitamos que nuestros hijos se sientan como biológicos y eso hay que ponérselo fácil, ha expresado, mostrando su empatía con la joven.